Hoy comenzó la votación temprana para las primarias de este mes aquí en el sur de la Florida y una de las primarias de la presidenta es la del escaño de Marco Rubio al Senado. Además son varias las contiendas a nivel condal, estatal y federal y hasta hay una enmienda que considerar Jenny Padura nos informa. Así es, Sandra Ambrosio, muy buenas tardes. En este primer día de votación anticipada, debo de decir que vimos muy poca afluencia de votantes a las urnas en el condado de Miami-Dade, las autoridades estiman que hay 1.300.000 personas inscritas para ejercer su derecho al voto. Ellos dicen que solo un 30% saldrá durante esta temporada, pero quienes sí salieron a ejercer su derecho al voto fueron aquellos políticos que están aptos para una reelección. Uno de los primeros en votar anticipadamente en estas primarias fue el senador republicano Marco Rubio en un precinto de West Miami. Desde allí hizo un llamado a los electores para que salgan a votar. Pero me hace falta que salgan a votar. Si no salen a votar es otra cosa. Por eso es importante que salgan a votar en la primaria y otra vez en noviembre.